A ver, surgieron los nombres de Brainer y de Harold. Harold lo quise llevar en Copa Libertadores a Stronger, porque había jugado ahí ya en el club, ya tenía muy buena referencia de él, los videos que había visto me habían gustado mucho, así que apenas me lo nombraron, dije que sí. Un jugador que hace un año y medio lo había pedido para Copa Libertadores, así que tendría que estar muy mal, ser muy grande, como para que no estuviera más o menos en una misma situación. Así que me gustaba en ese momento, así que bueno, se hizo rápido, bastante rápido. Y lo de Brainer también, un jugador que necesitamos en esa posición, más dándole también la posibilidad de Zamurillo, a Jorge, que bueno, tendrán que pelear con Carlos ahí las posiciones y a ver una competencia sana. La idea es arrancar el torneo, empezar a acomodarnos, tratar de clasificar y después de tratar de clasificar, que no es fácil, porque los puntos, cada punto es durísimo. Sí, amén, que tenemos una buena cantidad de puntos, que con respecto al noveno le llevamos 15 puntos, o 16, que es una buena cantidad. Entonces, terminado ese objetivo, sí, seguramente habrá un refuerzo de lo que es la parte física para llegar de la mejor manera a esos cuadrangulares que van a ser definitos hoy. En lo que fue la recta final, nos caímos un poco, sí, también sabíamos de que los rivales nos recontra, conocían todo. Llegamos al límite también con algunos lesionados y eso hizo de que decayera el nivel. La idea es apuntar a lo mejor, por eso también necesitamos estos refuerzos, que vengan a tener una competencia sana con los que son la base del equipo y, bueno, después los encontrará jugando el que mejor esté, como siempre digo. Espero equivocarme lo menos posible en eso. Sí, seguramente me equivocaré en uno o dos partidos, pero seguramente con el correr de los partidos seguramente jugará el mejor. Y después, bueno, pensar que va a ser un torneo difícil también, pero que nosotros tenemos esa ventaja, que nos da esa posibilidad de que podamos clasificar. Ojalá, rápidamente, ojalá. No es fácil, volvemos a lo mismo, siempre es difícil. El primer partido que tenemos es contra el tercero y va a ser complicado porque es un equipo que saca muchos puntos, pero que, bueno, que nosotros necesitamos un más rápido para ir pensando en lo que puede llegar a ser el objetivo final. ¡Gracias! ¡Gracias!